Acto de entrega de certificados a los flamantes egresados del Instituto Superior de Informática y Administración. Por supuesto, pero muy contentos porque estamos en el acto de colación de las cuatro tecnicaturas. Tecnicatura superior en marketing y comercialización, en comercio exterior, en diseño gráfico. Así que, ¿qué podemos decir? Más que alegría para esta casa de estudios que abre su puerta nuevamente para recibir a nuevos estudiantes que van a pertenecer a esta institución. Saldo que va dejando este 2013. Positivo, como siempre. Contentos con el número de matrícula de inscripción, como así también con esta matrícula de egreso. ¿Qué podemos decir? Devolver a la sociedad alumnos que han sido especialistas, que son especialistas y que se merecen estar insertos en el mundo del trabajo por sus capacidades. ¿Qué se viene para el 2014, además de la incorporación de una nueva tecnicatura? Conferencias, jornadas, capacitaciones, perfeccionamiento. Un año alentador para que puedan inscribirse y verificar todo lo que se da en este instituto. ¿Qué esperan de los alumnos y qué esperan de estos flamantes egresados? Esperamos que encuentren rápidamente una salida laboral, que tengan en cuenta la preparación que han recibido y el entrenamiento. Profesora, muchas gracias. Felices fiestas y felices vacaciones. Igualmente. Muchísimas gracias. Siempre por acompañarnos.